Los miembros del cartel que asesinaron a personas con motosierras, Joaquín el Chapo Guzmán y sus macabros métodos de tortura, motosierras, inyecciones y revivir a sus víctimas. El narcotraficante mexicano pasará el resto de sus días tras los muros de la prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, Florence Supermax, y durante los días cercanos a su juicio salieron a la luz historias que revelan cómo se vengaba de sus enemigos. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis, ahora sí, comencemos. El juicio a Guzmán Loera dejó al descubierto algunos métodos de tortura usados por el cartel de Sinaloa. Expedientes judiciales revelados en las últimas fechas destacan que el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán contrató a un médico para que reviviera un sicario de un cartel enemigo para poder seguir torturándolo. La víctima, identificada como Israel Rincón Martínez, alias El Guacho, pertenecía a la organización criminal de los Beltrán Leiva. Al ser capturado por el cartel de Sinaloa fundado por Guzmán Loera, fue maniatado para después sacarle los dientes y las orejas en venganza por haber asesinado al hijo de Manuel Fernández, La Puerta, uno de los operadores del grupo criminal. Sin embargo, esto no es el primer expediente que revela los métodos de tortura que usaba el narcotraficante. Durante el juicio que se le siguió en Estados Unidos durante finales de 2018 y principios de 2019, palabras de los testigos presentados por la fiscalía relataron otros crueles métodos usados por El Chapo y su cartel. Uno de los sicarios de los Beltrán Leiva, presuntamente torturados por El Chapo, durante el juicio, Isaías Valderríos, último es testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos y quien trabajó como parte del equipo de seguridad de Guzmán Loera. Explicó cómo el señor torturó y asesinó a un miembro del cartel rival de los Arellano Félix y a dos más de los Zetas. Aseguró haber presenciado cuando entre 2006 y 2007, estando en el pueblo de Bastantita, de Durango, Guzmán Loera ordenó a uno de sus secretarios que recogiera a un miembro de los Arellano Félix, que les enviaba en un avión a Ismael El Mayo Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa. Esta persona enviada fue colocada en un gallinero. Ahí duró varios días y le informamos a Guzmán Loera que apestaba, que estaba podrido. Dijo, ordenó entonces que lo llevaran a un área elevada y que cavara en un hoyo, tras lo cual acudió al lugar portando un arma de fuego. Uno de los sicarios torturados pertenecía al cartel rival de los Zetas, según se desprende de un video que se presentó durante el juicio. Al hombre, amarrado de pies y manos, lo habían colocado cerca de un hoyo y aunque no hacía frío, temblaba. El Chapo, presuntamente le colocó el arma en la cabeza, comenzó a interrogarlo y mientras le contestaba, le pegó un tiro y dijo que lo enterraran. De acuerdo con el testigo, el hombre no murió, aún trataba de respirar pero así, lo echamos al hoyo. Señaló que estando en Durango, también entre 2006 y 2007, el Chapo les dijo que Damaso López, el licenciado, uno de sus principales lugartenientes, les enviaba un regalo. Dos miembros del cartel de los Zetas, ordenó que los pusiéramos en una cabaña y que fueran calentándolos, refiriéndose a que los empezáramos a golpear para que soltaran información, tras lo que el Capo pidió que fueran trasladados a la montaña. El FBI encontró coincidencias entre un hombre que aparecía en un video interrogando a un sicario y las grabaciones que tenían de Guzmán Loera. Una vez que llegó el Chapo, pidió un tronco grueso y empezó a torturarlos, indicó Memín, de 39 años, quien relató que se alejó del lugar y al regresar observó que estaban los huesos quebrados. No tenían movimiento, pero les seguía golpeando con el tronco y el rifle. Recordó además que ordenó que se cavara un hoyo, hiciera una hoguera y en la noche llevaran los dos hombres a ese lugar, donde el Chapo les disparó en la cabeza y ordenó que se quemaran los cuerpos para que no quedaran ni los huesos. Otro de los métodos empleados por el cartel de Sinaloa incluía inyecciones de adrenalina. El objetivo era acrecentar la sensación de dolor durante torturas que eran prolongadas el mayor tiempo posible. Hugo Hernández, miembro de un cartel rival de 36 años de edad, fue cortado en siete pedazos con una motosierra y repartido en varias bolsas de plástico que fueron abandonadas en una calle de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Los homicidas le habían desollado la piel del rostro para coser la piel en un balón de fútbol. Hernández fue secuestrado el 2 de enero en Sonora y trasladado a Sinaloa. Los motivos específicos se desconocen, pero tuvo que ver con una amenaza a miembros rivales del cartel de Juárez. El investigador además mencionó la práctica de poner a las personas en baldes de agua hirviendo o prenderles fuego. También lanzar a las víctimas a animales exóticos como leones y tigres para que los devoraran. Otro procedimiento consistía en poner a las víctimas en tambos o botes metálicos que eran llenados hasta la superficie con agua hirviendo. En otros casos solo les prendían fuego. Como dije anteriormente, encerrar a las víctimas con grandes felinos era otra de las prácticas. En muchos casos, tigres y leones fueron utilizados para ocasionar muertes violentas y dolorosas. El nivel de crueldad y sadismo utilizado por el cartel de Sinaloa es equiparable con los métodos de tortura del Estado Islámico. Así lo aseguró hace unos meses la cadena Fox News, Joshua Frupp, un oficial estadounidense especializado en inteligencia militar. El cartel de Sinaloa actualmente tiene presencia en al menos 17 estados mexicanos, con centros importantes en la Ciudad de México, Nayavid, Toluca y Culiacán. El cartel está principalmente involucrado en el tráfico y la distribución de cocaína procedente de Colombia, metanfetaminas del sureste asiático y marihuana y heroína procedente del Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Para su ingreso ilegal a Estados Unidos, se cree que un grupo conocido como la Organización Herrera transporta múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a Guatemala y Honduras, en nombre del cartel de Sinaloa. La droga se introduce a México por contrabando hacia el norte del país, y de ahí hacia Estados Unidos. Otros envíos de cocaína se cree que provienen de Colombia desde Bogotá, Medellín y Cali, donde es enviada por organizaciones locales que trabajan para el cartel de Sinaloa, en lo cual se encarga de transportar la droga por la frontera con Estados Unidos hacia las células de distribución en Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York. Para el contrabando de drogas se utilizan todos los medios disponibles. Aviones de carga Boeing 747, submarinos, buques contenedores, lanchas rápidas, buques de pesca, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractor, automóviles e inclusive túneles que construyen debajo de la superficie fronteriza y que también son utilizados por inmigrantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Sobre la base de informes sobre incautaciones, el cartel de Sinaloa parece ser el más activo contrabandista de cocaína. Ha demostrado su capacidad para establecer centros de operaciones en regiones fuera del país como Centroamérica y Sudamérica. También demuestra ser el más activo en la diversificación de sus mercados de exportación para no confiar únicamente en los consumidores de Estados Unidos. Incluso, ha hecho un esfuerzo para suministrar el alcaloide a los distribuidores de América Latina y Europa. En cuanto a la violencia, el cartel a menudo incluye decapitaciones o cuerpos disueltos en barriles de ácido como forma de intimidar a sus enemigos. Según información recopilada por las autoridades de Colombia luego del arresto de varios ciudadanos de nacionalidad mexicana en este país, debido al constante incumplimiento de los grupos ilegales colombianos con la cocaína requerida por el cartel de Sinaloa, todo para abastecer sus mercados. Producto de los operativos que realizan las autoridades del país contra estos, terminando con toneladas de droga incautada, la organización mexicana ha empezado a adquirir en Colombia plantaciones de hoja de coca para procesar la cocaína ellos mismos, enviando personal desde México para el trabajo de transporte y envío. También financia grupos armados organizados, como el frente Oliver Sinesterra, grupo disidente de las FARC, comandado por alias Guacho, abatido por las autoridades colombianas en 2018, los cuales se encargan de abastecer la droga en embarcaciones que salen de la costa del pacífico colombiano hacia Centroamérica. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.